¿Qué es la Biblia? En este sendero hablando de la poesía, la música bíblica, sus contribuciones a la arquitectura, su información sobre la literatura y cómo ha influenciado e impactado a través de la historia a la cultura del mundo en general. Pues todo esto nos va a ayudar a comprender, a apreciar, a valorar mejor la Biblia y el contenido artístico que ella tiene y también las obras artísticas que han emanado de ella. Para esta charla, entre amigos, quiero presentar a quienes están aquí presentes, el doctor, pastor y doctor Carlos Molina Manso. Él es maestro catedrático en la Facultad de Teología, lo mismo que el pastor y doctor Miguel Patiño Hernández. Un placer, buenas. Y al maestro y pastor Pablo Partida Gómez. Un placer, saludar. Un servidor, Javier Sol, va también a participar en este programa. Bueno, podemos decir que aunque la Biblia es el libro más traducido, más difundido, probablemente sea uno de los menos leídos. Mucha gente le ha perdido sentido, sabor, no le encuentra mucha utilidad a la Biblia y vivimos en un medio, en un mundo secularizado, donde vale más lo material que lo espiritual. Así es que nos vamos a acercar hoy a la Santa Biblia como una gran aportadora. Vamos a ver esta arista, esta cara de la Biblia como aportadora al arte y a la cultura. Y pues si no queremos acercarnos a la Biblia por religión o por devoción, pues vamos a hacerlo por curiosidad o cultura. Así es que vamos a iniciar esta charla diciendo que creemos que la Biblia tiene su origen en Dios por inspiración y por revelación. Y que pues todo lo que Dios hace es bueno en gran manera. ¿Sí? Entonces, en base a esto, ¿cómo podemos mostrar que la Biblia es una obra de arte? ¿Dice algo la Biblia al respecto? Pastor Molina. Gracias, gracias Pastor Javier. Es un gusto estar aquí con los colegas. Doctor Miguel, Pastor Partida. Cuando buscamos la palabra arte en el Antiguo Testamento, por ejemplo, vamos a encontrar que el libro de Éxodo la tiene presente unas cuantas veces con los nombres de Bezalel y Ajoliaba. Y está relacionada a la construcción del santuario. Si definimos la palabra arte, sería una definición así extemporánea, la actividad humana que refleja una realidad expresada a través de las palabras, a través de diferentes formas elaboradas con sus manos. Puede ser arquitectura, puede ser pintura, puede ser escritura, o puede ser alguna variedad diferente de arte visual. Entonces, en el santuario vemos que Dios tiene el concepto del arte orientado a varios puntos específicos. En primer lugar, vemos ángeles. No vemos ángeles híbridos, como en el caso de las cosmogonías babilonias y medopersas. Vemos ángeles normales, como la Biblia los tipifica. Y luego vemos algunos elementos de construcción de orden natural, como almendras, cierto tipo de figuras que evocan la naturaleza. En el Nuevo Testamento, el arte básicamente no tiene una presencia en el primer siglo de la era cristiana. Más que todo, sí en el libro del Apocalipsis. En profecía, podemos observar algunas figuras de animales híbridos que también formaron parte de cierto material cosmogónico. En Babilonia, Medo-Persia, hay un libro de un autor de apellido Landon, que se llama La simbología en el Antiguo Cercano Oriente, que describe muy bien estas situaciones. Pero sí hay, diríamos, arte visual en el libro del Apocalipsis, como un medio conductor para mostrar lo que es el plan de Dios. Y algo interesante que podemos narrar aquí, que los compañeros también van a mencionar, es que la presencia del arte en el Antiguo Testamento también está ligada a la escritura. O sea, el arte literario, la poesía, los libros históricos, los salmos, la profecía, todo es un elemento polifónico que trata de distinguir situaciones particulares para que el ser humano pueda interesarse en esos procesos divinos que se revelan a través del tiempo. Lo que me llama la atención también, para ir avanzando ya a la parte final de lo que estoy tratando de exponer, es que en el primer siglo de la era cristiana, observamos algunas situaciones un tanto distintas, diferentes. La iglesia está preocupada no tanto por coleccionar una identidad, sino como esparcir esa identidad, llegarla a diseminar, y entonces todas las expresiones se hacen a través de la literatura, las copias, los diferentes manuscritos, por el interés misiológico de ese movimiento que anticipaba el retorno del Mesías en esa generación, en el primer siglo de la era cristiana. En realidad, el arte temprano del cristianismo lo vemos alrededor del siglo II de la era cristiana. Ok, a partir de esa fecha ya es que... Ya empieza a notarse en dos lugares específicos. En primer lugar, lo que llamamos el área, es un nombre que tiene diferentes connotaciones en relación a la manera de escribirlo, pero algunos le llaman media europos. Era un antiguo poblado limítrofe en la frontera este del imperio romano en los años 200. Fue destruido por los persas en el año 256. Pero algo muy interesante es que antes de la destrucción de esta población, que era prácticamente lo que llamaríamos en inglés un outpost, era un fuerte, era un pueblo donde se defendían los intereses de Roma, una colonia que intentaba detener cualquier avance persa. Entonces, el asunto está que al hablar de esto, vemos que los oficiales romanos, viendo la enormidad del ejército que los invadía, llegó entonces a pedirle a todos los que vivían en las casas alrededor de los muros de esta población, a que abandonaran esas casas. Y llenaron esos hogares, esas casas, con arena y polvo y material de construcción, con la esperanza de que haciendo muros más gruesos, iban a detener por mayor tiempo la invasión. Cosa que no se dio. En el año 1920, más o menos, un grupo de arqueólogos encontró varios elementos artísticos ahí, muy interesantes de la Biblia. ¿Por qué no? ¿Por qué no esperamos un poquito más adelante que vamos a tocar el asunto de la arqueología? Y entonces abundaremos en esos temas. Muy bien. Así que el otro punto, nada más para mencionarlo, sería el elemento de las catacumbas. Es el segundo elemento artístico en la iglesia temprana. Ok. Muy bien. Bueno, la Biblia está llena de religión y de teología. ¿Cómo podemos conectar a la religión y a la teología con el arte, con la estética? Miguel. Sin duda, gracias. Sin duda, la Biblia, como usted adecuadamente señala, está llena de religión, está llena de teología, y el arte muchas veces está conectado con la estética, lo cual es una rama de la filosofía. Así que existe la pregunta, ¿puede conciliarse la filosofía con la Biblia y la estética? Bueno, es en donde vale la pena el diálogo, porque la estética y la filosofía parten primordialmente en el mundo occidental de un concepto griego de lo que es hermoso, lo que es bello. No olvidemos que para que un sistema filosófico se sostenga, necesita tener una idea acerca de Dios, del hombre y del universo y la forma en que estos se relacionan. Ahora, si la filosofía es una idea acerca de Dios, el hombre y el universo, y se procura proyectar en el arte esa belleza, esa expresión de las ideas, valdría la pena preguntar, ¿será que la Biblia también presenta una propuesta de Dios, el hombre y el universo? ¿Y es esta propuesta filosófica la misma que del mundo filosófico griego o grecorromano occidental? Porque muchas veces queremos leer la Biblia con los ojos de un platónico o de un neoplatónico o de un aristotélico, pero la Biblia, como adecuadamente lo dijo Elena de White a finales del siglo XIX y principios del XX, la Biblia es un tratado de teología y filosofía. ¿Qué quiero decir con esto? Que vale la pena dejar que la Biblia nos presente su propia propuesta filosófica. Y en lugar de entenderla con la propuesta de una duplicación de tiempo y una duplicación de realidades como Platón lo propuso o como Aristóteles lo desarrolla con el motor inmóvil, ir más bien a la Biblia para ver cómo nos presenta a un Dios inmanente, a un Dios que se expresa, que interactúa y que lo hace no de una forma burda, sino también a través de una belleza y una propuesta que, como usted señaló al inicio, una belleza que está en el mundo de la escritura, en el mundo que miramos a nuestro alrededor, porque a final de cuentas el arte se percibe por los sentidos y Dios se comunica también a través de los sentidos. Así que, desde luego hay una propuesta ahí que vale la pena abordar y aproximarnos a la Biblia como un libro que tiene para aportarnos en esa reflexión filosófica. Gracias, gracias. Si me permite agregar, yo sí considero que el arte refleja la teología también. Si tomamos en cuenta que el arte es una recreación de la realidad a través de sonidos, materia y también una expresión de los sentimientos. Entonces, por ejemplo, nosotros notamos en Génesis, interesante, que la primera familia que desarrolló el arte fue la descendencia de Caín. Desarrolló la parte artística y luego vemos la expresión de una teología en una obra arquitectónica como es la Torre de Babel, donde ya nos presenta su concepción de Dios y cómo lo entienden. Por otro lado, lo ponemos en contraste con el santuario, que es otra percepción artística, pero de la realidad de Dios. Entonces, de alguna forma, el arte está conectada con la teología porque cada expresión artística refleja una verdad o un entendimiento de Dios basado en una narrativa o en una filosofía que tenemos previamente de la concepción del mundo. Ok, muy bien, gracias. Creo que las aportaciones de los tres han sido muy, muy valiosas. Déjenme abundar un poquito más en este tema para preguntarles, los amantes de la literatura, ya que estamos hablando de arte. La literatura es un arte que todos apreciamos, ¿no? Este, cómo podemos nosotros hacer que la poesía bíblica, por ejemplo, que aparece en cantos, salvos, en poemas, ¿cuáles son las claves para poder distinguir las diferentes manifestaciones o géneros de estas formas literarias en la línea de la épica, el canto, la romántica o la música o la forma dramática? Muchos lo han descubierto y eso ha dado origen a muchas obras artísticas en la literatura y en la música y en la arquitectura, inclusive. Pero, ¿cuáles serían, así en resumen, las claves para encontrar esas formas literarias en la Biblia? Entramos a un campo que es la exégesis y estudios literarios, o sea, la interpretación del texto, lo que usted menciona, ¿no? Y lo que es poesía, lo que tiene que ver con el arte poético, siempre va a tener muchas figuras literarias. Siempre va a estar lleno de figuras literarias, metáforas, similes, metonimias y toda esa cantidad de términos que a veces resultan un tanto interesantes para definir. Lo interesante es que cuando los judíos quisieron establecer la veracidad del texto bíblico, como el doctor Patiño mencionaba y también el pastor Pablo, la realidad de Dios controla el arte. O sea, la realidad de Dios controla el arte. No, no miramos el arte como el fin último de la escritura, sino como un medio de expresar el amor de Dios. Entonces, uno de esos medios está siendo representado mediante, como usted mencionaba, Pastor Sol, el asunto de la escritura. Los judíos tenían una habilidad increíble para preparar un escriba. Nada costaba dinero preparar un escriba en el mundo cosmogónico, egipcio, avilónico, etc. Pero en el mundo judío había una determinación de conocer la cantidad de palabras hebreas que eran colocadas en el documento en forma horizontal y en forma vertical. Tenía que coincidir, algunas veces 27 o un tanto por allí de líneas. Pero la otra situación es el orden en que los libros son colocados. O sea, los judíos establecen un orden muy interesante, lo que tiene que ver con el Pentateuco, lo que tiene que ver con los libros históricos, los libros poéticos, los libros proféticos. Hay cierta intencionalidad en eso, para que el estudiante de la Biblia pueda ir avanzando en ese proceso de lo que es la revelación en historia, en poesía, en profecía y detalles combinados. Ahora, en el Nuevo Testamento es un tanto diferente, porque en el Nuevo Testamento no tenemos escribas especializados. Tenemos cristianos de diferentes latitudes y, como decíamos, el primer siglo es un movimiento misiológico, se busca correr con el Evangelio. Entonces, fueron los cristianos los que inventaron el Códice, el libro. O sea, el mundo grecorromano trabajó mayormente con papiros. Estaban muy cómodos con los pergaminos. Ahí tenían su literatura, todo lo demás. Pero es el mundo cristiano quien desenvuelve el Códice, el libro. Pero, ahora, ¿por qué razón? Los cristianos no eran más inteligentes que la gente no cristiana, sino simplemente ellos decían, esta es la manera en que lo hacemos. Esta es la manera en que lo hacemos. Ahora, curiosamente, el Nuevo Testamento también tiene una sección similar al Antiguo Testamento en contenido. En procesos de poesía tenemos algunas declaraciones provenientes de los Salmos en el Nuevo Testamento. Tenemos también historia disgregada a través de profecías también. Tenemos el concepto profético. Y tenemos también elementos que tienen que ver con muestras de orden narrativo. Simplemente contar una historia como algunos de los dichos y hechos de Jesús. Ahora, tal vez por eso pienso que es algo que a veces se discute. El orden del Nuevo Testamento no es tan cronológico como el del Antiguo Testamento. El orden del Nuevo Testamento es por volumen de contenido. O sea que los volúmenes que tienen mayor cantidad son los que van ocupando los primeros lugares. Aún en las cartas paulinas, con excepción de algunos pocos, como hebreos, que hay discusión de su autoría, etc. Y el Apocalipsis que entró un poco más tarde al proceso del canon, diríamoslo así. Pero lo que es el arte allí en el Nuevo Testamento también es posible verlo en manera polifónica. O sea, vamos a encontrar poesía, vamos a encontrar narrativa, vamos a encontrar historia, vamos a encontrar profecía también. Es una fuente inagotable de recursos para producir arte. Miguel, Pablo, ¿qué más quieren decir al respecto? Esta parte es bien interesante, Pastor Osol, porque cuando hablamos desde luego del arte, no solamente hablamos de la belleza y lo estético, sino también se procura encontrar el contenido. Y esa parte es la que muchas veces hemos descuidado de la Biblia, porque nuestro afán de encontrar belleza desde unos lentes del siglo XXI, no logramos identificar el sinfín de elementos artísticos que existen en los libros sapienciales, en los salmos, por ejemplo, en donde encontramos literatura con paralelismos sinónimos, antitéticos, sintéticos y otros elementos literarios que están ahí, sin pasar por alto también que el libro de los salmos era el libro de los cantos, del himnario, y que era utilizado para acudir al santuario que era el edificio arquitectónico por excelencia. O el templo de Jerusalén. O el templo de Jerusalén, posteriormente con Salomón o Zorobabel. Incluso cuando los discípulos le dijeron a Jesús, mira este templo, el templo de Herodes durante ese periodo de la reconstrucción. Pero la Biblia en particular no únicamente tiene que ver con la parte estética, sino también con el contenido. Y hay un contenido ahí filosófico tan importante y con una propuesta tan característica y distintiva, porque hace un momento decía, se requiere un entendimiento de Dios para poder tener un sistema filosófico. Bueno, el ateísmo es un entendimiento de Dios, no existe. El apateísmo es un entendimiento de Dios, Dios no tiene sentimientos. El panenteísmo es un entendimiento de Dios, todos estamos contenidos en Dios. ¿Cuál es la propuesta y el entendimiento de Dios de la Biblia? ¿Y cómo esto se expresa en el contenido? Caray, tenemos tanto por explorar ahí. Yo animo a los arquitectos, a los que estudian arte, a las distintas carreras que tenemos en la universidad, a que puedan aproximarse a rescatar ese contenido tan hermoso que la Biblia nos provee. Claro. Pablo. Sí, bueno, en relación a eso había dos elementos que quería mencionar. Uno de ellos es que, pues sí, la Biblia es divina y es humana, pero como es humana también requiere estudiar el lenguaje humano. Entonces, aunque nuestra iglesia está acostumbrada a leer la Biblia y abrirla y leerla así, por así, la Biblia nos exige un poco de esfuerzo intelectual y entender los distintos géneros literarios. Que, ojo, no es que la Biblia esté interesada en cultura o en que conozcamos los estilos literarios. La Biblia utilizó estos como instrumentos, tienen un enfoque instrumental, metáfora, ficción, poesía. Son instrumentos que utilizaron para expresar verdades. Y si nosotros queremos crecer en el entendimiento de la Biblia, necesitamos conocer esos géneros, porque esos géneros son distintivos y cada uno de ellos expresa una realidad de una manera diferente que no se puede expresar de otra forma. Así es. Nadie puede decirse, puede decir que no depende de la historia. Todos tenemos un pasado, todos tenemos antepasados, y hablando específicamente de la fe cristiana, pues dependemos de un pasado netamente histórico. Entonces, la Biblia tiene mucha historia, y la mayoría de los cristianos hablan de historia. En los sermones hablamos de historia. ¿Qué contribuciones poderosas ha hecho a la historia universal y a la arqueología la historia bíblica? Quizá vale la pena mencionar, gracias, vale la pena mencionar el hecho de que justamente la Biblia es escrita en un periodo de más de 15 siglos. Por lo tanto, va desarrollando históricamente una serie de relatos, y al mismo tiempo los va combinando con expresiones propias de la época, porque podemos encontrar libros escritos en hebreo, pero también secciones importantes en arameo, y desde luego en el griego koiné, cuando entramos hacia el Nuevo Testamento, con lo cual interactúa históricamente con la civilización, la cultura y el arte de la época, al mismo tiempo que continúa con esa propuesta filosófica. Por lo tanto, sí es un libro, desde luego también, que contiene elementos históricos. Vaya, simplemente Moisés, que escribe los primeros cinco libros del Pentateuco, él va desarrollando y explicando desde la creación, cuatro mil años antes del nacimiento de Cristo, como él lo plantea cronológicamente, avanzando por el periodo del diluvio, el éxodo en Egipto y todo lo demás, que permite identificar varios elementos, no solo desde la perspectiva histórica, sino también arquitectónica, porque el Edén es presentado con una simetría que es de llamar la atención. La Biblia está inserta en la historia, ¿no? Absolutamente. Hay un lugar geográfico, hay personajes que no están aislados, sino que están en interdependencia. Y muestra a Dios, adicionalmente a esto, como un ser histórico, es decir, que va también haciéndose presente en momentos históricos con la humanidad, lo cual es una propuesta filosófica que más adelante podremos desarrollar, que es distinta y distintiva característica de la Escritura. Gracias. Creo que uno de los descubrimientos arqueológicos más destacables y del gran aporte bíblico, pues creo que hay que mencionarlo, es los descubrimientos del Mar Muerto, en Qumran. Los rollos, los famosos rollos de 1947. Porque previo a ese descubrimiento del siglo XVIII, XIX, bueno, desde el XVII o XVI, el racionalismo, la ilustración, habían insertado muchas dudas con respecto a la Biblia y las escuelas alemanas, con su crítica bíblica, habían despertado un escepticismo. Creo que la aportación, aunque fue en el siglo ahora reciente, pasado, el descubrimiento del Qumran nos mostró la realidad bíblica, la realidad de los profetas, nos mostró que no nada más era una perspectiva, una cosmovisión había entre la comunidad judía, sino que había muchísimas perspectivas. Nos mostró una riqueza literaria adicional a la Biblia. Es decir, aparte de los libros, de los 39 libros del Antiguo Testamento. Y aparte de eso, ese descubrimiento de los rollos más muertos, acayó muchas voces. Acayó muchas voces, exactamente. ¿Verdad? Ubicó a mucha gente. Fue un gran aporte, fue uno de los mayores descubrimientos del siglo XX. Ok. Miguel, ¿te acuerdas que cuando nos encontramos en León, allá por el 2001, 2002, fuimos un día a Guanajuato, a la Universidad de Guanajuato, porque teníamos la inquietud de estudiar filosofía y letras? ¿Te acuerdas desde que…? Es correcto. Sí, sí, sí. No he recordado el evento, pero gracias por traerlo a colación. Es así. Sí, porque es muy bonito filosofía. Yo creo que Pablo tiene mucho contacto con eso también. Sí, me gusta. No pudimos, ¿verdad? Porque creo que los requisitos que nos pedían allá, el tiempo, estábamos dedicados al ministerio de lleno, a la división de un campo. Pero la filosofía es algo muy atrayente, ¿no? Estamos en un medio universitario donde se buscan respuestas, hay inquietudes. Es más, aquí encontramos a muchachos, muchachas que viven de hogares adventistas, hijos de pastores que a veces pierden la identidad, no encuentran una respuesta, no encuentran una filosofía adecuada para dirigir sus vidas. Pero, encontramos que la Biblia tiene libros claramente filosóficos. Job, Proverbios, Eclesiastes. Pero, podríamos decir, para utilidad de todos, de aquellos que buscamos filosofía, ¿podemos decir que la Biblia es un libro filosófico? ¿Toda la Biblia? Retomo lo que hace un momento citaba de Elena de White. Ella dice que la Biblia es un tratado de teología y de filosofía. Permítanme conectarlo un poco con la propuesta filosófica durante el periodo de la teología clásica que retoman de Platón y, posteriormente, la Edad Media de Aristóteles. Porque, en el entendimiento de la teología clásica, Dios, como el ser, es un ser atemporal, es decir, sin interacción con el tiempo, es un ser simple, sin cuerpo ni partes, es un ser necesario, es decir, no requiere de nada, es un ser inmutable. Y toda una propuesta de la teología clásica que va desde el siglo I o II y se extiende hasta el siglo XX, que propone que vivimos o estamos en una duplicación de esa realidad en donde, para entender a Dios, hay que negar toda propiedad que se predique acerca de Él. Y no quiero adentrarme tanto en el tecnicismo, pero esta propuesta filosófica de la teología clásica impactó el arte, impactó la forma de expresar las ideas, incluso durante el periodo del Renacimiento y durante el periodo de la Edad Media. La construcción de las grandes catedrales eran construidas justamente con esta propuesta filosófica. Cuando en el siglo XX y siglo XXI el posmodernismo comienza a surgir y entonces propuestas liberales, propuestas panenteguistas, entre otras, comienzan a surgir, comenzamos a ver una modificación, desde luego también en el arte, pero que están con una filosofía detrás. Y esto se refleja en lo considerado estético y en todos los demás elementos. ¿Por qué conectarlo esto con la Biblia? Porque así como hay una propuesta de teología clásica o de teología moderna o filosofía moderna, la Biblia tiene su propia expresión filosófica en donde nos explica el origen del universo, asuntos de cosmogonía como lo señalaba el doctor Molina hace un momento, donde nos explica también el origen del mal, donde nos presenta todavía un elemento adicional, la teodicea. ¿Es Dios justo? ¿Por qué sufrimos los seres humanos? Y entonces comienza a desarrollar toda una propuesta filosófica. Hay toda una filosofía. Claro. Muchas veces creemos y vemos la Biblia, ¡Ah, Dios, el hombre, el pecado, Satanás! No, hay toda una metanarrativa. Hoy en día los jóvenes a quienes me toca dar clase en esta época universitaria están familiarizados con las metanarrativas propuestas por Hollywood o propuestas por la filosofía liberal. Vale la pena mirar la metanarrativa que la Biblia tiene y que nos presenta una realidad adicional a esto. El concepto del hombre, desde luego, también está cargado de filosofía. Por mucho tiempo el concepto dualista ha reinado a raíz de la teología clásica y la propuesta platónica, desde luego, también. Y la Biblia nos habla no de un dualismo, nos habla de un monismo y una propuesta antropológica, es decir, del entendimiento del hombre, muy particular. Por lo tanto, al considerar los elementos de cómo se obtiene el conocimiento, conocido en la filosofía como epistemología, en los aspectos axiológicos que tienen que ver con los valores que extraemos, que tienen que ver con la ética, es decir, el comportamiento, lo correcto, lo incorrecto. Claro que la Biblia tiene mucho que decir porque es una propuesta filosófica no solamente congruente y coherente, sino al analizarla podemos observar cómo Dios es un ser histórico que provee de estos elementos a sus criaturas. Yo veo, mi visión filosófica quizás es muy simple. Pero yo he encontrado en la Biblia respuesta a cuatro grandes preguntas que yo creo que todos los humanos hacemos. ¿De dónde vengo? ¿Verdad? ¿Quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿Y a dónde voy? Yo así veo la filosofía y digo, así veo mis preguntas filosóficas y he encontrado en la Biblia la respuesta. Entonces, Pablo, ¿qué piensas de esto que estoy comentando? Sí, yo quería nomás agregar que específicamente los libros sapiensales, salmos, jo, proverbios, si los evaluáramos desde el punto de vista que hoy vivimos, ya no lo veamos con los lentes antiguos, sino en la época moderna, encajarían perfectamente en un sistema de filosofía existencialista. La filosofía existencialista surgió a fines del siglo XIX y XX con las guerras mundiales, en donde los filósofos como Sartre, como Camus, Albert Camus, y otros más, tanto en el arte como en la literatura, expresaban esas preguntas que usted mencionó, Pastor, pero las manifestaban con un tono pesimista, porque veían que la tecnología, la guerra, habían creado una plataforma pesimista del hombre. Camus llegó a decir que el problema filosófico número uno del mundo no es el origen del mundo, es el suicidio. Porque si no hay una razón para vivir, ¿cuál es el sentido de vivir? Entonces, ese planteamiento filosófico que lo desarrollaron obras de literatura, como, por ejemplo, estoy pensando en Dostoyevsky, hay otro ruso que escribió una novela, ahorita no recuerdo, Tolstoy, León Tolstoy, plantean en sus novelas esa misma pregunta, ¿cuál es el fin del hombre? ¿cuál es la razón para la cual vive? Entonces, a lo que voy es que, si uno analiza, por ejemplo, Eclesiastes, uno se da cuenta de que él maneja también un tono negativo al principio, nada más que la diferencia es que el corte existencialista de estos escritos bíblicos, al final de cuentas, desarrolla en un tono más optimista de la vida, ¿no? Todo termina en Dios, mientras que el corte filosófico existencialista actual, pues no encuentra una razón concreta, ¿verdad? En el Eclesiastes termina el fin de todo el discurso, y es este tema a Dios. Así es. Exactamente. Ahora, yo creo que en las condiciones que estamos viviendo actualmente por la pandemia, mucha gente quizás sin saberlo se está volviendo filósofa. Sí. En los mensajes en WhatsApp, en el Facebook, en los memes inclusive famosos, están cargados de eso, ¿no? Mucha gente voltea, ¿a dónde vamos? ¿Qué está pasando? ¿Para qué es esto, no? ¿Por qué? Perdón que le diga, por ejemplo, un peluquero me dijo, nomás como una anécdota, tomando lo que usted dice, ¿no? Le digo, bueno, usted tiene 60 años, fuma, toma, bebe y le gusta, es mujeriego. Le digo, ¿cuál es la razón de vivir así? No cree que ya es momento de reflexionar. Y me dice, me dice esta gran filosofía que él tiene, ¿no? Dice, si vamos a morir, hay que disfrutar la vida. Entonces, esa es su propuesta filosófica. Es una propuesta filosófica existencialista. Es decir, no hay un propósito, estoy aquí, voy a morir, pues de algo tengo que disfrutar la vida, ¿no? Y precisamente la Biblia nos previene contra esa forma, vamos a decirlo así, entre comillas, de libertinaje. Claro. ¿Verdad? De que nos creemos dueños de nuestra existencia y no le hacemos caso a lo que dice la Biblia. Así es. Se dice que para construir las catedrales góticas en la Edad Media, entre el año 1050 y el 1350, en Francia solamente, se movieron más piedras, calizas, que las que se movieron para construir las pirámides de Egipto. Ah, interesante. Es interesante eso, ¿no? Bueno, entonces, las catedrales estaban gobernadas, la arquitectura estaba gobernada por la forma de la cruz, ¿no? Por la forma de la cruz. Aquí hay escuela de arquitectura, hay escuela de artes, hay escuela de música. La música también, ya tocamos un poquito, pero encontramos muy diversos músicos clásicos, Bach, Beethoven, Mozart, que escribieron música sacra, música religiosa. En Inglaterra, el movimiento de los hermanos Wesley, Carlos y Juan y John y Carlos Wesley, produjeron una tremenda cantidad de himnos metodistas que hoy están en nuestro himnario. Así es. También se dice que el conde Sinterdorf, líder del movimiento moravo, compuso más de dos mil himnos. ¿Verdad? La religión viene en la aportación. ¿Qué podemos decir esto de las artes? ¿Cómo ha influido la Biblia en la pintura, la escultura, la música, la arquitectura? ¿Qué pasajes bíblicos claves también podríamos encontrar o citar para hablar de las aportaciones en esta área del arte que la Biblia ha hecho? Tal vez, teniendo la oportunidad de observar algunas... Perdón, me olvidé de hablar de la pintura. Lo que usted mencionaba hace rato, que la pintura se tuvo que perfeccionar, porque como eran alfabetas, tenían que entender a través de imágenes, ¿no? Y se tuvo que ver perfeccionada la pintura para que la gente pudiera entender. Claro, como usted bien lo dice, la pintura es un lenguaje visual, ¿no? Y las personas entienden, pueden discernir. De hecho, cuando pensamos hoy, por ejemplo, y se visitan los distintos museos de Europa u otros lugares donde hay exposiciones, hablemos, por ejemplo, de la Capilla Sixtina, obras tales como el juicio universal, como el diluvio universal, debo decir, la creación. Es increíble la manera de describir esos detalles para acoger más la idea a una realidad superior. Y, bueno, esto fue copiado también por gente en el pasado. El emperador Domiciano construyó en su palacio en el Palatino. Él hizo una especie de sala donde estaba rodeado de algo parecido al universo. Y, supuestamente, él estaba sentado allí como si fuera el centro del universo para atender a todos sus súbditos. Tanto el hombre puede vislumbrar el arte, como decía el doctor Patiño, de dos áreas diferentes para hacerlo antropocéntrico o para hacerlo teocéntrico, ¿verdad? Y es interesante que hoy en día vienen a mi mente varios autores muy valiosos en relación a producción artística. Por ejemplo, hay Biblias que se dedicaron a introducir estos conceptos del arte. Una de ellas fue la Vulgata Latina. Y la tenemos en la versión Torres Zambal que está ilustrada con grabados de Gustavo Doré. Imagínese. Así que hay una cantidad de elementos que vienen como agregados a la realidad histórica de cada evento mediante una pintura que está allí, ¿correcto? Otro asunto más fue también la manera como los padres de la Reforma empezaron a usar la literatura para introducirla en el texto bíblico. Pero si pensamos hoy en día, yo diría para cerrar mi conversación, sería que pienso, por ejemplo, en el Cuarteto para el fin del mundo. Una composición hecha en el famoso castillo de Goltitz, en Alemania, hecho por prisioneros que se reunieron y compusieron a una especie de melodía basada en el fin de los tiempos, utilizando el libro del Apocalipsis como una base artística para la composición de ese material. Otro asunto interesantísimo son, usted mencionó varias cosas de eso también, los poemas de lo que llamaríamos William Butler, y también, olvide el apellido de este caballero, pero su primer nombre es James, él sencillamente llegaron a componer las realidades de la época, sus autores del siglo XX, pero llegaron a componer realidades de problemas raciales, de problemas de orden antagónico entre los seres humanos, que ellos como cristianos no los aceptaban, y buscaron el libro del Apocalipsis también para justificar esa lucha entre el bien y el mal. Y pienso en un poeta muy reconocido del siglo XVII, que compuso una obra llamada El Paraíso Perdido, y esta fue una obra muy interesante porque él era invidente, él era ciego, me refiero a John Milton, y hizo ese trabajo extraordinario. ¿Y qué decir de todos estos autores? Cervantes tiene más de 300 citas bíblicas en su libro Quijote de la Mancha. Imagínese. Calderón de la Barca produjo un teatro religioso, ¿verdad? Extraordinario. Donde usó, aquí tengo el libro de Génesis, Samuel Reyes Crónicas. Ya, ya. Una gran aportación bíblica para estos artistas, ¿no? Y eso que usted menciona es algo muy, muy interesante porque en la Edad Media la gente tiene problemas con superstición y hay individuos que estudian ciertas porciones de la Biblia y hacen viajes a través de todo Roma, dramatizando la pasión de Cristo, dramatizando el nacimiento de Jesús, que de una manera u otra intentaban mantener la realidad bíblica en medio de una época sumamente supersticiosa y difícil para vivir. Pero pienso que hoy en día las exposiciones que se hacen en diferentes lugares, hace poco escuchaba a David Price. David H. Price es un experto en Biblia y Arte. Los que quieran accesarlo pueden darle allí, ahora es tan fácil, ¿no? David H. Price, y ponen allí nada más Biblia y Arquitectura o Biblia y Arte. Y aparece una exposición de alrededor de una hora y minutos. Pero vemos que este proceso de lo que Dios hace en el hombre, de darle la habilidad para crear, si se usa en consonancia con los principios bíblicos, creo que resulta en una bendición y satisfacción para quien lo hace y en una tremenda ayuda para quien los observa. ¿Cuántas personas no han llegado a tomar alguna decisión para cambiar su vida a través de una obra de arte? Así es. Al final yo voy a mencionar algo importante. Pastor Miguel. Sí, es interesante que el hombre busca esa conexión con lo trascendente, esa conexión con Dios a través de edificios arquitectónicos. Tuve la oportunidad de visitar en Hong Kong una zona que se le conoce como los 10.000 Budas y donde uno va subiendo por la montaña con Budas alrededor hasta llegar a un santuario en la cumbre de la montaña. También visité una mezquita en Kuala Lumpur, que es la capital de Malasia, y uno puede admirar la arquitectura de una mezquita como esa naturaleza. Y tiene uno un contraste bien interesante en Hagia Sofía en Estambul, por ejemplo, que uno cruza la plaza y se encuentra con la mezquita azul del otro lado. Pero Hagia Sofía, que fue construido por el emperador para ser sede de uno de los concilios ecuménicos. Y cuando uno ingresa, uno percibe esa sensación que procura plasmar la belleza de la teología clásica de la época y del entendimiento de Dios de la época. Las catedrales, inclusive, medievales, están construidas para producir ese impacto de grandeza. Y esta parte la señalo porque creo que vale la pena rescatar un contraste bien interesante en la Biblia. La Biblia, como adecuadamente dijo hace un momento el pastor Partida, y fue creado por el pastor Molina también, cuando nos habla en el Génesis, el primer músico, y luego besale él en el santuario, porque Éxodo 25.8 es la única ocasión en que Dios indica que se haga una obra arquitectónica y da las especificaciones de eso. Y le dice a Moisés, hacerme en un santuario conforme al modelo. Y utiliza una palabra hebrea ahí, tabnid, que la palabra tabnid, que viene del hebreo baná, se puede observar que es un diseño tridimensional que Dios le está dando a Moisés para que erija. Era una adaptación para los humanos del lugar de la morada de Dios. Era desde luego la forma en que Dios se haría presente con ellos para que mantuvieran continuamente ante su mente la realidad vertical y correspondente, como el doctor Elías Brasil de Sousa lo ha demostrado, una realidad correspondente y vertical, porque en la mentalidad bíblica Dios se encuentra en su palacio y en su morada. Y lo quiero cerrar mi comentario con esto, Pastor Sol. David, cuando va a construir el templo, también dice el libro de Samuel y los libros de crónicas que lo construye de acuerdo al modelo que recibe de parte de Dios. Y David prepara cuatro mil músicos para que oficien en el santuario. Escribe centenares de salmos, que es música que acompaña y que es arte. Y entonces dice el Salmo 27, el verso 4, que es una porción bien interesante. Él dice, una cosa de mando, estar en tu templo para contemplar la hermosura, contemplar la belleza de Jehová. Es decir, la estética bíblica no está centrada en el hombre, antropocéntrica, como adecuadamente puntualizar el doctor Molina, sino es completamente teocéntrica. Y esta triada propuesta por Platón de la belleza, lo verdadero o lo bondadoso y la verdad, esa triada es la misma que David expresa 500 años antes de Platón. Y dice, es en el templo de Dios, en el santuario celestial, donde contemplamos la belleza, la bondad y la verdad. Así que buscar este camino creo que nos va a permitir tener una perspectiva del mundo y perspectiva de la realidad de una forma bien distinta. Yo creo que hoy cuando vamos a la iglesia, bueno ahorita no podemos ir, ¿no? Pero cuando vamos a la iglesia, ¿qué bien nos sentimos? Llegar a un lugar preparado especialmente para adorar, para encontrarnos con Dios y tratamos de ver las obras de Dios, el mensaje de Dios y la arquitectura propicia todo eso, ¿no? La música que ahí se interpreta. Perdón, perdón, pastor Partida. Yo quería agregar además tres elementos. Uno es que cuando uno va a un templo católico, por decir, o de otra religión, pero específicamente, uno ve cómo está perfectamente en la arquitectura reflejada la teología de Dios y de Cristo. Así es. Uno ve, por ejemplo, que para tener acceso a ciertos templos está un Cristo muerto, Cristo muerto, pero tiene alrededor elementos que median, ¿verdad? Para que ese ser muerto tenga fuerza, requiere de ciertos auxiliadores. Yo creo que ese es el problema por el cual la Biblia tal vez sea un poco cuidadosa cuando habla de arte, porque llega un momento en que el hombre pierde la noción entre la diferencia del arte y Dios. Y se fusionan. Y entonces la criatura es adorada en lugar del creador. Así es. Por otro lado, en los tiempos que vivimos, la arquitectura de las iglesias también reflejan cierta realidad. Usted puede ir a un templo y inmediatamente usted saca, desde su estructura arquitectónica, saca una radiografía de cómo es esa iglesia. Hay iglesias que parecen embajadas. Hay iglesias que parecen ciudades amuralladas. Templos, templos. Hay templos que parecen aisladas completamente en la modernidad. Y hay templos muy abiertos. Entonces, de alguna forma, las arquitecturas expresan sus concepciones de Dios y son un reflejo del sentido de la congregación. Así es. Por un lado. Por el lado del cine, también yo veo ahí una gran influencia. Más allá de los clásicos, que hay muchos clásicos, porque la Biblia y el cine tienen una relación tormentosa en concepciones de cómo ve la Biblia el cine. Bueno, cómo el cine ve la Biblia, ¿no? Pero más allá de eso, ahora actualmente en las series de televisión que los jóvenes ven, los jóvenes universitarios, uno nota que a pesar de que dicen no tener nada de religioso, el elemento redención, por ejemplo, está presente, el elemento redención, el elemento de alguien que tiene que sacrificarse por otros, y la lucha del bien y el mal. O la vida más allá de la muerte. O la vida más allá de la muerte. Están planteados en las series, ¿no? Bueno, quizás para algunos de ustedes no son muy conocidos, ni para muchos muchachos, pero hay dos clásicos que emanan de la Biblia, filmados por Hollywood ya por la década de los 50 del siglo pasado, en los Diez Mandamientos, y Ben Hur con Charlton Heston. Claro, tienen novela, pero tienen mucha historia bíblica. Y vaya que impactaron al mundo, dieron a conocer muchas cosas de la Biblia, a dar muchísimos Óscares. Creo que los Diez Mandamientos son los que más Óscares ha ganado. Creo ocho. Creo que no ha habido otro, si ha habido, ha sido muy escaso. Pero qué interesante que haya todo esto que la Biblia aporta al arte. Pastor Molina. Gracias. Quería rescatar algo de lo que Pablo dijo, que me pareció muy interesante, y también de lo que usted mencionó del cine. Si vemos la estructura de las iglesias góticas, como usted mencionaba, todo va hacia arriba. Es el asunto de que Dios es sumamente trascendente, está allá. Inclusive hay una especie de púlpito que sobresale de la estructura, que está bien alto. Y desde allí el párroco hablaba y daba su homilía, y la gente levantaba el rostro para observar la voz que venía de lo alto. Pablo rescata algo interesante porque hoy en día las iglesias no son así. Me refiero en manera general, en el mundo protestante. Son más horizontales porque ahora supuestamente la idea arquitectónica es que Dios ya descendió y está en medio de los seres humanos. Y entonces ya no se lo mira tan distante, ahora se lo mira más cercano. Ahora, ambas situaciones traen complejidad. Si lo miras muy allá en el arte, pues está tan distante que a veces es difícil encontrarlo. Si lo miras tan cercano, a veces puedes perder su identidad. Y en este caso puedo ver, por ejemplo, que William Shakespeare, él agrega estos, ¿qué diríamos? Estos artículos que ya no se usan en el inglés moderno, el di, el dao, el hast, para tratar de darle a Dios un lenguaje mucho más reverencial que lo que originalmente el hombre hace al usar la diferencia entre usted y tú. Pero creo que es importante rescatar esto de que debe de haber un equilibrio entre la trascendencia de Dios y también lo que llamaríamos la condescendencia de él para no perder el nivel de ambas cosas. Y eso se puede reflejar en diferentes realidades. Ahora, en cuanto a la música, pensábamos ahora en el break que estábamos hablando de Russell Crowe que escribió el libreto o lo basó, junto con la ayuda de otros, para su famoso video Noah. Y el doctor Patiño hablaba sobre las metanarrativas, pero el arte a veces también puede jugar con narrativas bíblicas y darle su propio tinte, su propio contexto. Y si observamos la trama de Noah en la película misma, vamos a ver que es una copia del libro de los vigilantes que es una obra pseudoepigráfica de Primera de Noc. Así que el arte es algo que se expresa así, pero en el sentido bíblico siempre está sujeta a los principios de Dios. Ok, vamos a terminar. Voy a pedir a cada uno que haga una aportación final y nos diga tres cosas que ustedes creen que hacen de la Biblia una obra de arte, una creación, un diseño perfecto, de lo que hemos hablado. Entonces, díganos tres cosas. La Biblia es una obra de arte por esto, por esto y por esto. ¿Verdad? ¿Qué les parece? ¿Quién quiere empezar? Bueno, yo no sé si son tres cosas, pero voy a... Bueno, si no son tres, bueno, por lo menos una. Yo digo que la Biblia es una obra de arte a través de la expresión literaria, a través de una expresión literaria que describe una realidad que nosotros consideramos que es la verdadera y está llena de mucha belleza, pero es una belleza que tiene dos componentes. Estética, por el lado del lenguaje, de su simetría, pero también es una belleza que no solamente tiene estética, sino que también tiene contenido ético. Y desde mi punto de vista, el arte de la Biblia tiene esos dos componentes. Es bella, es estética, pero es una estética con un contenido ético. Si se desprende ese contenido ético, entonces estamos quitando la esencia de lo que es la Biblia como una expresión de arte. Ok. Yo quiero resaltar la propuesta bíblica de lo que es arte, contrastada con la perspectiva más occidental y postmoderna actualmente de lo que consideramos arte. Hoy en día, el ser humano tiende a aplaudir al hombre que creó esa obra artística y nos encontramos con que la Biblia no aplaude a los hombres. De hecho, cuando la mujer samaritana en Juan 4 le dice, Señor, ¿dónde adoramos? ¿En este templo o en este otro? Refiriéndose a lugares arquitectónicos. Y le dice, el momento llega cuando ni en este ni en aquel, sino los que le buscan, le buscarán en espíritu y en verdad. La belleza, lo artístico, lo verdadero, lo bueno, no se encuentra en el hombre, se encuentra en Dios. Y en la medida en que podamos extraer estos principios estéticos, filosóficos, y que nos permiten tener una perspectiva de la realidad, tal como la Biblia lo presenta, podremos encontrar una belleza de la que no nos vamos a querer desprender. David dijo, como el siervo que clama por las aguas, así clamo yo por ti. Y la parte que se levanta como lo más sublime de esa expresión de belleza, curiosamente, y en contraste, es una cruz con el Hijo de Dios sufriendo ahí. Yo creo que es lo más bello de la Biblia. ¿Cómo puede uno concebir belleza en un ser que está muriendo? Es ese contraste que la Biblia nos presenta y que nos dice además que ese ser no está en la tumba, sino que está en el cielo intercediendo por nosotros y pronto a venir. Qué gran belleza la de la Escritura. A ver, a ver, a ver. Pastor Carlos. Sí, meditaban en lo que los compañeros decían. Y pienso en dos cosas, básicamente. Una sería el valor de la Biblia para producir un arte que no está en la habilidad humana de lograr producir. O sea, ahora estoy tomando la Biblia como, no como un profesor de Nuevo Testamento, en un sentido que hago uso de la historia y los idiomas antiguos y elementos similares a los que mis compañeros hacen también. Sino que la tomo como un libro inspirado por Dios. Y una de las obras de arte que este libro describe es la naturaleza de hombres degradados por el pecado, de individuos sin esperanza y sujetos a la desesperación. Y mediante la obra de arte de Jesucristo, su ministerio, su vida, su sacrificio vicario, su resurrección, Dios hace una obra de arte en nosotros. Es decir, nos da un nuevo corazón, nos da una nueva vida, nos da nuevas intenciones, nuevos propósitos. Es extraordinario. Es un pensamiento muy profundo. Y para mí es algo que es valioso, como un arte espiritual, llamaríamoslo así. La segunda cosa que tal vez puedo observar es, para las personas que nos están escuchando, puede ser que Dios te equipó a ti con una habilidad artística. Puede ser escultura, puede ser pintura, puede ser música, puede ser escritura, puede ser arte visual, puede ser la habilidad de construir edificios. Y si tú quieres honrar a Dios, Él va a hacer que tus obras lleguen a ser una bendición para el mundo. Y creo que dejar algo, los hombres pasamos, nos vamos todos, lo que hemos dicho aquí se va a olvidar en algunos meses o con mucha suerte, tal vez en algunos pocos días o semanas. Pero lo que dejamos, la huella que dejamos, habla mucho. Y eso es una obra de arte también en nuestra manera de hacer las cosas y lo que permitimos que Dios construya en nosotros también. Ok. Déjeme terminar diciendo que algo que usted mencionó Pastor Carlos Miguel Ángel Buenarroti, Buenarroti, el famoso pintor y escultor italiano, habló de la Capilla Sixtina, ¿no? La Capilla Sixtina fue en cargo del Papa Julio II en el año 1508, entre 1508 y 1512. Miguel Ángel pintó las paredes laterales, una pared es el Antiguo Testamento, otra pared es el Nuevo Testamento. El Techo es el Libro de Génesis, la creación. Y 22 años después, el otro Papa, Pablo III, le encargó a Miguel Ángel que pintara la escena del altar, donde está el juicio final, ¿no? Donde aparecen cerca de 400 figuras humanas. En ese lapso, algo le había pasado a Miguel Ángel. Los historiadores dicen que una dama, llamada Victoria Colona, que tenía ideas protestantes, había influido poderosamente en Miguel Ángel. Y en uno de sus últimos escritos poemas, vean lo que dijo Miguel Ángel. Vana es la pintura y la escultura. En lo único que puedo esperar es en la misericordia de Dios y en los brazos del Crucificado que me reciban. Qué tremendo, como un artista, ¿verdad? Yo creo que al haber pintado todo eso, hizo que abrió su corazón para que Dios lo tocara. Ojalá nosotros también, al acercarnos a la Biblia, quizás con otros intereses, en el terreno de Dios, Él va a tocar nuestro corazón y se va a cumplir el verdadero propósito de la Biblia como una obra de arte. Hacer de nosotros una obra de arte. Semejanza del Señor, como ha señalado el Pastor Carlos y ustedes también. Muchas gracias, compañeros, colegas, por sus aportaciones. Muchas gracias a todos los que nos escucharon. Y esperamos que este legado cultural llegue a sus mentes, a sus corazones y ustedes se acerquen a la Biblia. Lean su Biblia, por favor.